Música ¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y el domingo pasado el Señor nos decía que Él era nuestro GPS que nos iba marcando el camino para llegar al cielo Hoy el Señor Jesús nos promete la compañía del Espíritu Santo para que nosotros nos podamos sentir acompañados y así podamos perseverar en la fe Hoy quiero compartir de la historia de Derek Dremont, un hombre que a sus 19 años tiene una historia espectacular En 1988 no pudo participar en la Olimpiada de Seúl a causa de una lesión que tenía en el tendón de Aquiles En 1992 se celebraban los Juegos Olímpicos en Barcelona y Derek soñaba con conseguir una medalla olímpica El día de la carrera 65 mil espectadores estaban en el estadio viéndolo En las gradas estaba Jim, su padre, que siempre la acompañaba en sus competiciones La carrera comenzó y Derek se puso a la cabeza del grupo y solo cuando faltaban 175 metros para la meta, a punto de clasificarse para la prueba final Derek cayó al suelo como si le hubiera pegado un tiro Su padre se le vio comenzando a bajar las gradas rápidamente y abrirse camino entre los espectadores No podía entrar en la pista de atletismo, pero nadie se lo iba a detener En la pista, Derek vio su sueño olímpico y su medalla evaporarse Se quedó completamente solo, huérfano, mientras los otros atletas cruzaban la meta Grandes lágrimas corrían por su cara mientras pensaba que tenía que terminar la carrera como fuera Entonces se le acercaron, pero él rechazó la camilla, se levantó Y saltando sobre el otro pie se dirigía a la meta, despacio y agónicamente Su padre saltó la valla, esquivó a los guardias de seguridad y les gritaba Ese es mi hijo, tengo que ayudarle Por fin llegó hasta su hijo y cogidos del brazo recorrieron los 120 últimos metros Abrazados, padre e hijo con muchos esfuerzos se dirigieron a la meta Al final el padre lo dejó para que cruzara él solo la meta y completara la carrera de su vida Todos podemos encontrar siempre en el camino ciertas dificultades y obstáculos Como lo fue en la historia de Derek Pero hoy el Señor Jesús nos dice que tenemos como apoyo seguro al Espíritu Santo, el Consolador El que nos fortalece, el que nos lleva de la mano, el que nos guía El que siempre en el corazón nos está infundando amor para que nosotros nunca nos sintamos solos Lástima que a veces nosotros pasamos desapercibidos ante la presencia del Espíritu Santo E incluso a veces lo despreciamos Hoy está muy de moda que todos tengan un coach personal, un asistente personal O incluso un asistente de imagen o hasta un asistente emocional La desventaja es que todos cobran y a veces seguimos igual Hoy Jesús te dice que tienes al mejor guía siempre a tu lado que es el Espíritu Santo Y lo más fabuloso es que el Espíritu Santo no tiene horarios, no se cansa, no cobra honorarios Y además siempre está a tu lado El Espíritu Santo siempre nos hace liberarnos de todo lo que nos ata Además nos conduce siempre por el camino de la verdad Incluso nos hace experimentar ese amor del Padre Pero lo mejor es que siempre nos ayuda a escoger lo que mejor nos conviene Hoy te invito a que juntos le pidamos al Señor Jesús que nos envíe su Espíritu Santo Que nos envíe el Espíritu de fortaleza para poder vencer todas las tentaciones Que nos envíe el Espíritu de sabiduría para siempre poder hacer buenas, sabias y santas elecciones Y además que nos envíe el Espíritu de la alegría para que nosotros podamos ser siempre ese reflejo de amor del Padre ¡Ánimo! No hay motivo para estar triste Alegrémonos porque tenemos siempre como compañero al Espíritu Santo Que nos guía, que nos ilumina, que nos fortalece y que siempre nos acompaña Soy el Padre José Luis González Santos Coy Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti y permanezca para siempre Amén